Diagnóstico de una CPU M340 que se ha detenido inesperadamente ¿Qué información es necesario recopilar cuando una CPU de un PLC M340 se detiene de forma inesperada? La primera información a tener en cuenta es el estado de los LEDs del PLC Cada uno de los módulos del PLC incorpora unos LEDs que nos indican cuál es su estado Si están encendidos, apagados o parpadeando y cuál es la cadencia de parpadeo es importante Toda esta información está recopilada y documentada en la ayuda de Unity El siguiente paso es conocer si es posible realizar una conexión en línea o una conexión online con el PLC Para ello utilizaremos la herramienta Unity e intentaremos realizar esa conexión Mediante los cauces establecidos, mediante los protocolos establecidos Estos protocolos pueden ser Ethernet, USB o Modbus Si es posible realizar esta conexión El siguiente paso es abrir la aplicación Unity que está cargada en el PLC E intentar realizar la conexión online entre ambos dispositivos Para que la información que capturemos a partir de ahora sea fiable La herramienta Unity tiene que indicar que ambas aplicaciones están en modo igual A partir de aquí la información que se recoja en la barra general del estado del PLC puede ser muy útil Ya que nos indicará si el PLC está en marcha, parado, cuál es la dirección de conexión del PLC Si la información de carga de la aplicación está salvada en la CPU o no, etc. El siguiente paso es conocer si la herramienta Unity tiene información sobre cuál es el estado de la tarea que se está ejecutando en el PLC Y si hay un error, cuál es ese error Seguidamente se ha de consultar cuál es la referencia exacta de la CPU que tiene el error Y también se ha de conocer cuál es la versión de esa CPU Es decir, la versión de firmware que tiene cargada esa CPU Es muy importante conocer la versión exacta de firmware Porque diferentes versiones pueden provocar diferentes comportamientos ante un mismo problema El siguiente paso es abrir una tabla de animación con la herramienta Unity Y realizar la consulta de una serie de registros de sistema de la CPU Que nos indicarán o nos pueden indicar cuál es el error que dicha CPU ha detectado En pantalla se observa cuál es la lista de dichos registros y su significado El valor de dichos registros se ha de consultar en formato hexadecimal Porque la documentación de Unity contempla la documentación de todos estos registros en dicho formato La consulta de todos estos registros se debería realizar cuando el error de la CPU sigue presente No obstante, si en algún momento se ha reseteado la CPU Estos registros se pueden consultar también siempre que solamente se haya realizado un reset Si la CPU se ha reiniciado más de una vez El valor de estos registros deja de tener un significado válido Laшеficio de la CPU Y accidentalmente igualmente salta en la puntualidad No obstante, le registro de strengthened una llena con el icono En el link de la CPU En el año fin en laSMAT Entre el注意 ven el siguiente paso es acceder al visualizador de diagnósticos el visualizador de diagnósticos es una herramienta que Unity provee para que de una manera gráfica podamos acceder a la información que dicha herramienta tiene acerca de los errores que se han encontrado en la ejecución de la aplicación en la CPU el visualizador de diagnósticos nos indicará error por error donde se ha encontrado cada defecto y cuál es el significado que tiene documentado seguidamente se ha de consultar cuál es la versión de Unity con la que se está trabajando saber la versión exacta de Unity también ayudará a definir cuál es el problema hay que tener en cuenta que diferentes versiones de Unity puede suponer que la definición del problema sea diferente seguidamente se accederá a la opción de soporte técnico de Unity ejecutando esta opción el resultado es un archivo zip en el cual habrá toda una serie de documentación en forma de archivos que la herramienta Unity recopila automáticamente todos estos archivos y la información que contienen será muy útil para que el servicio técnico de Schneider determine o pueda determinar cuál ha sido la causa raíz del defecto de la CPU este archivo se genera de forma automática el último paso es acceder al archivo crash log de la tarjeta SD del PLC para ello se accede vía FTP si es posible al módulo CPU del PLC dicho acceso está protegido mediante un usuario y una contraseña una vez se accedió vía FTP a la CPU se recupera el archivo en el cual está el crash log de la tarjeta SD a partir de aquí se considera que se dispone de toda la información necesaria toda ella se ha de recopilar y hacer llegar al servicio técnico de Schneider Electric ellos deberían ser capaces de detectar cuál ha sido el defecto de la CPU y posiblemente de detectar cuál ha sido la causa desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos lo que nos puede hacer es llevar a cubri las notificaciones a ter y Gracias por ver el video.